Con el permiso Esta es la historia de dos gallos muy finos Que en un palenque empezaron a pelear Mauro Román era el comandante Del presidente municipal El otro era un sargento arrogante De la valiente partida militar Cuando llegaron el sargento y sus soldados A los rurales quisieron desarmar Pero intervino ahí mi comandante Con el sargento empezaron a pelear A que pelea tan dura Se tiraban a matar El sargento y el comandante Peleaban con un puñal Dos gallos con sus navajas Mi sargento descansa en paz Este corrido no es nada placentero Es copia piel de la realidad Esto pasó en Apazla guerrero Donde los hombres no se saben rajar Ya me despido de las autoridades Ya sean civiles o también militares Tengan presente que nunca han sido buenas Las injusticias con arbitrariedades A que pelea tan dura A que pelea tan dura Se tiraban a matar El sargento y el comandante Peleaban con un puñal Peleaban con un puñal Dos gallos con sus navajas Mi sargento descansa en paz Peleaban con un puñal 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 Peleaban con un puñal